Llegó la mujer del futuro. Me levanté, me levanté con fuerza y con energía. El temor. Vamos a hablar hoy acerca de, a ver, vamos a ver. Hola Roxana, ¿cómo estás? Hola Roxana, hola Roxana, ¿cómo estás? Ok, ok. El fracaso al temor es una frecuencia, es una frecuencia. El temor es una frecuencia y es de las frecuencias más terroríficas que pueden existir. Hoy voy a darle respuesta a una de estas muchachas hermosas, bellas. A ver, Claudia, hola Claudia, ¿cómo estás? Adriana Villalba, ¿cómo estás? Mi Adriana, si te sientes vacía, yo sé. Sí, estás sin fuerzas, también lo sé. No tienes ánimo de nada. Sí, Adriana, Adriana Villalba. Sí, así nos sentimos. Nos sentimos sin fuerzas, nos sentimos en el abismo, nos sentimos en ese vacío profundo donde nos sentimos solas, nos sentimos abandonadas, nos sentimos tiradas, maltratadas, ultrajadas. Oh my God, qué difíciles, de verdad, este sentimiento, esta frecuencia. Hay, digamos, varios tipos de frecuencias, que es lo que nosotros vamos a hablar. Hay unas frecuencias que esas frecuencias son altas y se mueven rápido. Y hay otras frecuencias que son bajas, que son las infrarrojas, que son las del terror, la del miedo, la del pavor. Y el miedo en sí lleva el castigo. O sea, que si estás temerosa, como estás en este momento, Adriana, que estás sin fuerzas, sin ánimo, entonces estás vibrando porque el universo entiende en vibración. Entonces, esa es la vibración. ¿Cuál es esa vibración que estoy teniendo? Bueno, ¿y por qué me siento así? Estoy leyendo lo que Adriana me dice. Adriana me dice, me dan ataques de pánico, me dan trastornos de ansiedad, me da, me descompongo, me parece que me falta el aire. Ese es uno de los tantos. Dame un segundo, voy a actualizar esta página. Estoy leyendo aquí los mensajes que me están escribiendo. Les estoy dando respuesta a Susana también. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con ustedes mujeres y conmigo como mujer que soy. Porque las mujeres tenemos muchas emociones, las mujeres no estamos alineadas y precisamente lo que nosotras tenemos que hacer es alineación, una alineación. Entonces, ayer preguntábamos, bueno, Marimelda, ¿y qué es alineación? A ver, ¿qué piensas, Susana, qué es alineación? No sé quién ha llegado, si por favor me dicen, hola, ¿cómo estás? Yo les estoy hablando porque yo sé que van a ver la grabación. Y entonces, de esa manera, me van respondiendo por acá por mensajes, por donde me estás escribiendo. Cuando veas el video, me escribes, por favor, y entablamos una conversación que de eso se trata este taller online. Bueno, vamos a empezar a hablar de, ¿qué es esa frecuencia? Vamos a empezar. Ok, perfecto, listo. Está, pero me saltan cosas a usted como le tengo que, está, pero solo me, me, ok, perfecto, Susana. Me saltan cosas de usted. ¿Cómo que tengo que entrar? Ah, es que no saben entrar. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. No saben entrar, ¿sí ve? Es que no saben entrar. Ya no, ya no, ya voy a pasarte el link para que puedas entrar. Dame un segundito, te paso el link. Pero, ¿qué hubo? Compartir, mostrar la URL del video. Copio, 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 aquí estás. Ahí está, ahí está el link, ¿listo? Ok. Está el link, este es el link, por si no tienen el link, ahí se los envío. A Susana, a Claudia también le envío el link. En fin, bueno, bueno, mujeres, mujeres, mujeres divinas, preciosas. Estamos viviendo, nosotras las mujeres, estamos viviendo un periodo de, donde estamos viviendo en unas frecuencias del temor. Y el temor en sí, ya está el castigo. O sea, ya estás castigada. Porque si tienes temor, te sientes solas. Claudia, ¿por qué me siento sola? Porque es que mi marido me dejó en embarazo. Me siento sola porque es que mi marido no me apoya como yo quiero que me apoye. ¿Por qué me siento sola? Porque es que mi marido no es como yo creo que es. Entonces, a veces nos sentimos así, nos sentimos solas, nos sentimos abandonadas. En este caso, digamos, es Susana que está en embarazo. O sea, usted se imagina la angustia de ese bebé que está en tu vientre, que apenas se está formando y tú tienes esa sensación, ese temor. Ese bebé se está engendrando en un vientre de una emoción, de castigo. El temor lleva en sí mismo ese castigo. Entonces, estamos haciendo para una futura generación, estamos generando, estamos trayendo hijos al mundo con un miedo, con un temor, con algo que de verdad cuesta. Y a veces decimos, yo no entiendo a mí por qué me pasa esto. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotras tenemos programas ancestrales y esos programas nos persiguen la información. Nosotros somos energía, nosotros somos información y la información no se destruye. Entonces, como no se destruye, en nuestro ADN está ese miedo, ese terror. Y esa frecuencia es muy densa. Vamos a empezar. Primero, vamos a trabajar cuántas redes de frecuencia hay. Vamos a empezar por entender cuáles son esas frecuencias y qué son esas frecuencias. Mira, frecuencia, eso está en este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Las puertas del cielo están abiertas como lo habíamos dibujado esta semana. Vamos a hacer la conexión de neuronas y vamos a aprender a entender cómo funciona este cerebro reptiliano para poderlo entender. Mira, las puertas del cielo están abiertas. Lo que pasa es que aquí, adentro, no sabes que están tus sueños, están tus metas, están, como me dice Susana, es que yo quiero saber mi futuro. Yo quiero, yo quiero entablar metas, pero es que me muevo del miedo. Pero ella está aquí acostada como una pordiosera y la puerta está abierta. Pero ella dice que no, que es que el esposo la dejó y que ella necesita que el esposo venga y la cobije. Vea mi amor, vea mi amor, cobíjese usted, empiece a trabajar en esto, empiécese a amar usted, empiécese a querer usted y verá que las cosas van fluyendo. La puerta está abierta, pero para entrar a la puerta, entonces eso es lo que vamos trabajando. El reino de los cielos está. ¿Cuál es el reino de los cielos? El reino del amor. Porque Dios es amor, y si Dios es amor, y si yo no me amo, good morning, exactamente, estamos en esa frecuencia, así. Todos los días, en la mañana, hay que levantar el espíritu. Estás muerta en vida, Susana. Estás muerta en vida. ¿Cómo está mi Ana María? ¿Cómo está Luisa? ¿Cómo está Gladys? Ay, llegaron estas mujeres hermosas. Amo vibrar en la frecuencia celestial. Yo también. Pero todos los días me tiro al piso, lloro, pataleo, pero tengo que tener fuerza para poderme levantar. Porque el temor en sí lleva el castigo. Estar acá, en esta frecuencia, es una frecuencia que ya les voy a empezar a hablar de esas frecuencias celestiales. Me encanta este tema. Amo profundamente lo que hago. Y yo sé que Dios tiene un propósito y un plan para nosotras las mujeres, para que las mujeres nos empoderemos, para que las mujeres crezcamos, para que las mujeres nos amemos y, sobre todo, busquemos la seguridad, no en otra persona, sino en nosotras mismas. Ese es el trabajo. ¿Qué es el reino de los cielos? Esa es una pregunta. ¿Usted sabe qué es el reino de los cielos? ¿Cuál es el reino de los cielos? ¿Dónde estamos? Hoy vamos a trabajar. Entonces, ayer habíamos dicho, está en la puerta, está abierta, no hay llaves. Entienda, Gladys, que no hay llaves. Usted párese de ahí. Levántate, Lázaro. Levántese. Miren que están hablando de levántate, Lázaro. Entonces, esta persona que está, voy a volver a, voy a guardar una secuencia porque voy a contar un cuento. Ay, qué rico con imágenes, para que mi cerebro rectiliano entienda, porque ese cerebro rectiliano siempre, siempre, siempre gana. Ustedes sabían que ese gana. Ese es un, ese es, pero vamos a trabajar con él. Ustedes quieren trabajar con esa serpiente, quieren trabajar con ese animal que tenemos por dentro, que no se siga arrastrando. Ustedes quieren que ese animal se eleve a la frecuencia celestial. ¿Qué les parece? Oiga, este tema está, que se me hace agua la boca, muchachas. Qué tema tan fantástico. Qué belleza. Qué hermosura. Entonces, voy a volver a, a ver, a ver, a ver, a ver. Esta es la puerta. La puerta está abierta. Abierta está la puerta. Yo no tengo que tocar. Yo no tengo que buscar las llaves. Yo no me tengo que ir a bañar. Si no, ¿sabe qué? Entre, mi amor. Entre, entre. 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 Bien pueda. Pase usted. Señorita, me da la mano. Que la quiero recibir. Venga, pues, para acá. Venga para esta frecuencia. ¿Quiere pararse? Pero tienes que darme la mano. Hay una acción. Entonces, vamos a entrar al reino. De los. Guau. Qué emoción. De los cielos. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Vamos a elevar nuestra frecuencia a las frecuencias celestiales. 12, 12, 12. Eso. Todos los días nos vamos a levantar. Levántate, Lázaro. Levántate. Eso fue lo que le dijeron a él. Le. Levántate, Lázaro. Levántate. Levántate. Deja de arrastrarte por el piso. Deja de estar como un mendigo. Pidiendo cariño. Pidiendo amor. Pidiendo seguridad. Pidiendo afecto. Pidiendo que te quieran. Pidiendo que te den. Deje de pedir. Respétese. Respete su cuerpo. Deje de ponerse en ridículo. Deje de hacerlo. Levántese. Pero tengo que levantarme de esa frecuencia. Tengo que levantarme. Pero yo tengo que tomar una acción. Y entonces, aquí, tengo que subir esa serpiente dentro de mí para que no se arrastre. Para que no se arrastre. Para que no sea una mendiga. Porque yo la tengo que elevar. Pero la única manera que yo la elevo, mi amor, ¿sabes por dónde es? ¿Sabes por dónde es? Déjale, Edita. ¿Quieres saber? Déjale, Edita. Déjale, Edita. Esto hay que... Esto es todo un proceso. Cuéntenme si quieren saber. Muchachas, ¿quieren saber? ¿Quieren saber? Estoy toda emocionada. Estoy tan emocionada. Porque ustedes saben que es alineación. Vamos a empezar a trabajar. Como no me han dicho que... ¿Cómo que? ¿Cómo no? Entonces yo no voy a seguir. Voy a tener un monólogo conmigo misma, de mí misma, para mí misma. Y voy a empezar a hablarme a mí misma. Así se empieza. O yo, Susana. O yo, Rosana. O yo, Adriana. O yo, Claudia. Así se empieza. Se empieza con monólogos. El monólogo es este. ¿Qué es alineación? Se me puede preguntar. ¿Qué es alineación? ¿Qué es alinearse? ¿Qué es alinearse? Esa es una buena pregunta. Vamos a buscar aquí. ¿Qué es alineación? Niú, 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 niú. ¿Qué es alineación? Vamos a preguntar. ¿Qué es alineación? ¿Usted sabe qué es alineación? Ay, es que yo no sé. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que saber el cerebro? Alineación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que saber el cerebro? Mira, el cerebro lo que tiene que saber es ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Cuáles eran? A ver si se acuerdan. Escríbanmelas. ¿Cuáles eran las preguntas que nosotros hacíamos? Yo quiero saber. ¡Eso! Así me gusta que queramos saber. Que le vemos nuestro espíritu. Mira, ¿qué es? ¿Para qué? Pregúnte, mi amor. Así siempre se pregunta. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué gano yo con eso? Decime qué gano. Que nosotras somos muy interesadas. ¿Qué gano, mi amor? ¿Qué gano yo con eso? ¿Qué gano con subir mi frecuencia? ¿Qué gano con levantarme? ¿Qué gano con levantarme y dejar de arrastrarme como una serpiente estúpida, idiota? ¿Qué gano yo con estar arrastrándome? ¿Qué me gano con ser regalada? ¿Qué gano yo? Si no gano, si no temor. Buscando afecto, buscando cariño, buscando amor, buscando seguridad en el otro. No, mi amor. No, señora. Usted va a levantarse. Pero usted tiene que levantarse. Usted se tiene que levantar, mi amor. Hola, Chamir. ¿Cómo estás? Te tienes que levantar. Levántate, Lázaro. Levántate, Lázaro. ¿Sabes qué tienes que hacer? Tienes que tener una acción. Y el cerebro reptiliano es el único que toma acción. Punto, coma, cierro el negocio y me voy. Y entonces, Marineta, ¿qué hacemos? O sea, ya me dejo pensando. Levántate, Lázaro. Entonces, levántate es igual. Levántate es igual a una acción. Acción. Ok. Y entonces, el que toma acción. ¿Quién es el que toma acción? ¿Qué cerebro es el que toma acción? Toma acción. El cerebro reptiliano. No reptiliano. No me vayan a decir así. Reptiliano. Ese es el cerebro que toma acción. Y ese cerebro reptiliano, cerebro reptiliano, es el que siempre, acuérdese, siempre, otra vez, siempre gana, mi amor. ¿Oye? Entonces, yo pregunto, ¿usted quiere levantar ese cerebro reptiliano? ¿Usted quiere que se levante dentro de usted? ¿Usted quiere subir esa frecuencia todos los días a las 11 y 11? ¿Usted quiere cambiar de frecuencia y entrar al cielo? ¿O usted qué quiere hacer? ¿O se quiere quedar tirada aquí? Mire qué es. Levántate. Tienes que tomar una acción. Yo te estoy dando la mano, pero me tienes que dar la mano. Yo no puedo. No puedo. No puedo. Darte la mano. Estirártela. Y decirte, ¿sabes qué? Rosana, párese de ahí. ¿Sabe qué, Susana? Levántese. ¿Sabe qué? Adriana, levántese. Luisa, venga, levántese. Ana María, venga, levántese. Mire, Lupita, no ha llegado. Levántese. Venga, puedes. Pero mire que le estoy dando la mano. Pero si usted no me da la mano, si usted no me pone el mensaje y me dice, María, me da. Estoy entendiendo. Porque yo estoy encontrando una cantidad de mujeres que están en el perfecto infierno. En el perfecto infierno. No sabía, muchachas, de verdad. Yo no sabía que hay tantas mujeres. Mira, mira, lo urdes. Estoy desesperada. Quiero, quiero, quiero hacer un cambio en mi vida. Soy mandona soberbia. Mira, Jane. Desde que mi matrimonio acabó, porque el padre de mi hija tenía otra mujer en estado viviendo conmigo. O sea, mira, yo no sé qué pasa aquí. Los hombres no sé qué les está pasando a los hombres. El hombre al que tiene una mujer buena, que es trabajadora, que lo cuida, que lo valora y lo respeta, no la cuida. Pero a la que es puta, le saca plata y lo manda a la mierda, a esa sí le da dinero. Eso es un problema que es de sangre. Esto es un problema ancestral. Y nosotras seguimos pidiendo. Y nosotras seguimos pidiendo. En mi vida hago cosas que luego no entiendo por qué las hago así. Así es, Jane. Es verdad. Y hay muchas mujeres que, de verdad, lo que les estoy aquí leyendo. ¿Saben por qué? Porque les da pena hacer el ridículo. Porque les da pena que las critiquen. Porque les da pena que les digan, ustedes hablan mierda. Porque así me lo dicen a mí. No me lo estoy inventando. Es que yo hablo mucha mierda aquí en este 11-11. ¿Sabe qué? Yo no hablo mierda, mi amor. ¿Sabe qué? Yo sé lo que yo estoy hablando. ¿Sabe qué? Yo tengo que alinear mi mente con mi corazón. Y elevar la frecuencia. Y eso no es mierda. Y le voy a decir que es alineación. Porque yo estoy hablando de una manera científica. Y yo también estoy aprendiendo a elevar esa serpiente que tengo dentro de mí. Yo también la estoy aprendiendo. Yo no nací aprendida. Yo estoy en el proceso de aprender a elevar esa energía. Por eso hago estas clases. Por eso escribo estos libros. Porque yo también tengo la serpiente por el piso, debajo del piso y en el inframundo, mi amor. A veces me siento en el inframundo. A veces me siento en lo más puerco y cochino del desierto. Pero tengo que elevar la frecuencia. ¿Y eso para quién va? Para todas las que les dicen que te hacen aquí. Ganó a Dios en mi seguridad. Acción. ¡Ay, llegó Lupita! ¡Bravo, Lupita! ¡Qué emoción! Bueno, estoy muy contenta. Estoy muy agradecida con Dios porque me he permitido tirarme al abismo. Porque me he permitido, me he quitado vendas. A veces tenemos vendas en los ojos. A veces queremos aparentar que somos la familia perfecta, que tenemos el marido perfecto, que tenemos la vida perfecta. Y vivimos en una falsedad. Vivimos en una mentira. Somos mentirosas para con nosotros mismos. Nada es tan bonito como lo presentamos. Pero entonces, claro, cuando hacemos las metas, entonces ahí decimos... ¡Oh, Dios mío! ¡Aló! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ah, no le he puesto la calefacción! ¡Ah! ¡Ok! ¡Dame un segundo! ¡Ya te llamo! ¡Ok! ¡Listo, listo! Bueno, pues chao. ¡Qué pena con ustedes! Pero tener... Asumo la responsabilidad de mi vida. Asumo la responsabilidad de mi vida. Y esto toco en vivo y en directo. Asumo la responsabilidad de mi vida. Bueno, yo no sé. No me contestan. Asumo la responsabilidad de mi vida. Tengo que tomar acción. La acción. ¡Quítame la venda de mis ojos! Voy a quitar la venda de mis ojos. Para poder ver lo que tengo que ver. ¿A ustedes les ha pasado que se engañan y se dicen mentiras? Vivimos en una farsa. Quitémonos las vendas. Dejemos de estar buscando la seguridad en el otro. Elevemos esa serpiente. Serpiente. No contesta. Voy a tener que ir ahí a esa casa. Bueno. Ya voy. Deme un segundo que estoy resolviendo un problema. ¿Qué tengo que resolver? Levántate. Levántate. Toma acción. Y resuelve el problema. Deje de llorar. O llore. Patalee. Y diga. Me tengo que levantar. Mira que no me contesta él. Voy a ir entonces. Voy a terminar aquí de hacer el video que hago a las 11 y 11. Y ya mismo paso. ¿Listo? Ya voy para allá. Bueno. Bueno, pues chao. Eso le pasa. Eso le pasa, mi amor. No hay otra. No hay de otra. Bueno. Quiero cerrar con esto. Y decirte que es alineación. Entonces habíamos dicho. ¿Qué es alineación? Necesitamos saber qué es alineación. Porque nosotras queremos saber qué es, para qué sirve, cómo se come, dónde se come. Entonces vamos a mirar qué es alineación. Alineación según la Biblia. Según el diccionario de la Real Academia, que estamos nosotras aquí educándonos. Estamos aprendiendo porque el entendimiento es del ser humano. Entonces nosotros tenemos que alinear nuestros pensamientos, nuestros sentimientos con nuestras acciones. Y demostrar realmente lo que nosotras somos capaces de hacer. Y entonces cuando coordinamos eso y hacemos una alineación entre la mente y el corazón, entonces alineamos la frecuencia y podemos entrar a la frecuencia celestial porque la frecuencia celestial se hace elevando nuestra serpiente, elevando ese cerebro reptiliano que está desde la columna vertebral, que es así como la columna y que es una serpiente. Entonces, ¿qué es alineación? Alineación es estar en línea recta. ¿Y qué es estar en línea recta? Marimelta. ¿Y qué es alineación? Alineación es la formación de un equipo. ¿Cuántos equipos nosotros tenemos? Tenemos tres equipos. Tres equipos. ¿Cuáles son esos tres equipos? El cerebro reptiliano. Ese es uno. El otro es el cerebro límbico o emocional. Y el otro es el cerebro racional, mental, el que piensa, de dónde está la mente, lo divino, lo hermoso, lo precioso y todo lo demás. Entonces, resulta que yo tengo que hacer una alineación, que es una colocación en línea recta. Y da la casualidad que hoy leí algo que me pareció espectacular, pero así que me voló la cabeza. Y mira lo que dice. La alineación es tener en cuenta la acción y el efecto. Alinear es hacer una línea recta. Voy a buscar qué son sinónimos de alineación para que tu cerebro pueda entender. Porque él aprende cuando le das claridad. Alineación es un alineamiento, una formación, es una vinculación, es un orden. Alinear. ¿Y qué es un antónimo de alineación? Desorden. Entonces, tu vida es un desorden porque no estás alineada. Entonces, ¿cómo anda un carro cuando no está alineado? A ver, los que tienen carro. ¿Cómo anda un carro cuando no está alineado? ¿Cómo es? Usted le suelta el volante y empieza eso a temblar. Tira para la derecha, luego tira para la izquierda, y luego el carro anda así, y el carro es inestable. Y el carro se mueve hacia la derecha, se mueve hacia la izquierda. No tiene estabilidad. Por eso no tienes estabilidad, porque no estás alineada. Yo no estoy alineada. Yo no estoy alineada. Yo me quiero alinear. Pero, ¿cómo se alinea? En línea recta. ¿Cómo se alinea? En línea recta. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en estos próximos 45 días. Entonces, cuéntame, ¿qué aprendiste hoy? Ya con esto, mañana, vamos a trabajar. ¿Qué aprendí yo hoy? A ver, cuéntame, ¿qué aprendiste? ¿Me escribes también por acá las que me están escribiendo por mensaje privato? Porque hay unas mujeres que no quieren que sepan, que tienen mucho miedo. Salvador, al apuro, ver me caes muy mal, como hablas. Gracias. Qué hermosura. Qué bendito. Salvador, al apuro, ver me caes muy mal. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Qué bueno, imagínate caerle bien a todo el mundo. Al apuro. Imagínate caerle bien a todo el mundo. Muy complicado. Aló. ¿Qué va, papá? Ah, estaba haciendo el video. Ah, está haciendo el video. Ahorita la llamo. Ah, bueno, pues listo. Yo ya voy a terminar. Ah, no, yo voy a ir a una corra, voy a subir al edificio. Otra vez, a ver si ya no me... Ya le acabo de poner la bandosa. Ah, qué bueno. Ya está, ya no basta, sino volverle a pintar un poquito, porque para meter las cosas que arrancan, para poder pintar, ya le acabarán el miércoles. Ah, qué bueno, papá. Ah, me alegro. Ya la bandosa no está pegada, todo está pegado, y está pintado, blanqueado, embarnizado. No basta, sino la cosita sobre el baño, y nomás, bueno, levantarse la llamo. Ah, bueno, ahora hablamos entonces, bueno, listo. Yo voy para el edificio. Bueno, pues, chao. Ay, Dios mío, alineación. Necesito una alineación. Necesito un trabajo en línea recta. Qué bueno. Si no le podemos caer bien a todo el mundo, eso es cierto. Imagínate. Imagínate que... Eso es cierto. Así es. Tenés toda la razón. Tenés toda la razón. Bueno, entonces, vamos a seguir mirando las respuestas. Estábamos hablando de qué es alineación. Entonces, alinearse es estar en línea recta, es poder unir en línea recta esos tres cerebros, que es el cerebro rectiliano, que es el cerebro racional, y que es el cerebro de la mente, que es el cerebro del humano, que es el cerebro que piensa. Entonces, vamos a... Yo ya voy a cerrar, porque tengo que salir aquí. ¿Qué fue lo que yo aprendí hoy? Yo aprendí que tengo que tomar acción. Tengo que... Levántate. Es una acción. Esto es una acción. La vida, las metas, las hizo la mente humana. Las metas es que voy a ahorrar 500 dólares semanal. Las metas es que voy a comprar un apartamento. Las metas es que me voy a comprar un carro. Las metas es que voy a tener una familia divina, preciosa. Las metas es que voy a estar unida con mi esposo. Las metas es que voy a estar unida con mi familia. Esas son las metas, que son las del humano, que están aquí arriba. Pero el que toma la acción es el reptiliano. Váyase a ver cómo usted junta esos tres. Y enseguida viene la miedosa de María Imelda, que trae unos miedos anclados. Gracias, Susana. Si ves como... Si ves, Susana, a ti te gusta cómo hablo y al otro señor le caigo mal cómo hablo. Si mi esposo me dice que yo hablo mierda, ¿ahora qué no me va a decir otra persona? O sea, eso es normal. Que en la casa te digan que no estás, que no les gusta cómo habla, es que no le podemos caer bien a todo el mundo. Entonces, gracias, Susana, tan hermosa. Precisamente, al fin y al cabo, estamos en nosotras las mujeres, nos entendemos. Y bueno, de eso se trata. Entonces, bueno, ya para terminar, tienes que levantarte, tienes que tomar acción. Y vamos a aprender cómo unir en línea recta, porque alineación es línea recta. Vamos a hacer una línea recta, pero la vamos a hacer es en nosotros mismos, puesto que nosotros somos seres verticales. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, vamos a levantar esa serpiente que está aquí en el suelo. Vamos a levantar esa serpiente que está en el suelo, a levantar ese cerebro que es el que toma la acción y que es el que a la final siempre gana. Fíjense y verá la alineación que nosotras vamos a hacer. ¿Nos toca hacer cambios? Sí, muchacha, nos toca hacer cambios. ¿A mí me toca irme a trabajar a limpiar casas? Pues me voy a limpiar casas. ¿A mí me toca ir a hacer Uber? Pues me voy a ir a hacer Uber. ¿A mí me toca hacer lo que tengo que hacer? Porque yo quiero lograr mis metas. No se le olvide. ¿Tenemos que hacer cambios? Sí, tenemos que hacer cambios. ¿Nos toca limpiar mierda? Mi amor, vamos a limpiar mierda. Pero es que a mí me da fastidio lavar esos baños, mi amor, no importa. Hágale que usted sacrifíquese. Esto se llama sacrificio, mi amor. Esto es un sacrificio, mira. Sacrificate. 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 ¿Sabes cómo te vas a sacrificar? A corto plazo. Porque resulta que nosotras lo que vamos a hacer, Susana, es que vamos a cambiar las frecuencias y vamos a trabajar con una perspectiva de la eternidad que es diferente. Yo soy eterna. Yo soy eterna. Usted es eterna. Todos somos eternos. Y en este cuerpo, esto es pasajero. Entonces, vamos a tener una perspectiva celestial, una perspectiva eterna. Y vamos a sacrificarnos. Claro que sí, mi amor. Vamos a sacrificarnos a corto plazo. Vamos a trabajar duro. Sí, vamos a trabajar duro. Esto no se logra hablando mierda. Esto se logra tomando acción. Una cosa es hablar mierda y otra cosa es tomar acción. Y yo le voy a demostrar a usted que yo soy capaz de tomar acción. Y yo le voy a demostrar a usted que todo lo que usted escribió en las metas, lo vamos a lograr. Esto es una promesa de Dios. Esto no es una promesa mía. Esto es una promesa de Dios. Que todo lo que usted escribió aquí, así usted esté muerta del miedo, así usted tenga en el vientre ese bebé que apenas tiene dos meses, así tenga usted hasta ganas de vomitar, así tenga usted hasta el pavor más grande, usted va a ser capaz de hacerlo. Porque usted ya escribió sus metas. Y porque usted es capaz de levantarse. Entonces, ya mañana nos vemos. Vamos a continuar. Cuéntenme qué aprendieron. Las que no estuvieron en vivo, me escriben por acá en privado. Y vamos a ver. Eso. Amén, te amo. Yo también te amo, mi Luisa, bella y hermosa. Tú eres una fuerza muy grande para mí. Loca. Sos de lo más lindo que me ha dado Dios en este 2018, hermosa. Te amo hasta la eternidad. Exactamente, mujeres. Somos eternas, mujeres. Y las mujeres tenemos que recobrar el poder que perdimos porque estamos desvalorizadas. O sos puta y te tratan como una puta y haces dinero. Pero si sos ama de casa, no tenés dinero. O sea, tenemos el mundo torcido. Pero torcido. Un mundo de mierda. Así se dice. Pero vamos a aprender a entendernos. Y vamos a aprender a salir de ahí. Y creo en el amor que existe tanto en la tierra como en el cielo. Claro, claro. Si somos capaces de levantarnos, de hacer crucifixiones, y de crucificarnos a corto plazo, vamos a tener en el largo plazo. ¡Ay, qué maravilla! Vamos a tener en el largo plazo la eternidad. ¡Eso! Largo plazo. Y el hombre que se quiera quedar aquí, que se quede, mi amor. Así de simple. La persona que se quiera quedar aquí, que se quede. Usted elevese. Pero vamos a aprenderlo. Vamos a aprenderlo. Que yo sé que lo vamos a hacer. Necesitamos mucha fuerza. Necesitamos mucha berraquera. El cielo está aquí ahora. Exactamente, mi amor. Exactamente. Cuando aprendemos a elevarnos la frecuencia celestial. Y ya estamos en la frecuencia celestial. Bueno, mi amor. Chao. Las quiero mucho. La verdad que yo las amo. Lupita, vamos a ver qué dice Lupita. Hola. Hoy amanecí con una contractura en el homoplato izquierdo. Saludos, mujeres del futuro. ¡Ay, mi amor! ¿Acá? ¿Te duele acá? ¿En el homoplato izquierdo? ¿Tienes problemas para recibir? ¿Qué no quieres recibir, mi amor? ¡Ah! Cuénteme. Cuénteme. No quieres recibir. Estás reacia. Bueno, mañana nos hablamos que tengo que salir. Chao. Yo las amo. Vamos a amarnos nosotras. Vamos a empezarnos a amar. Vamos a empezar a elevar el espíritu. A elevar esas frecuencias y hacer una alineación. Vuelvo y termino con esto. Alineación es acción y efecto. ¿Ok? No se olvide. Bueno, mi amor. Chao. Hablamos. Chao. Chao. Chao.